Talentos Unidos, United Talents, esto es, pa' que se manejen mejor, dice Que tú eres capo, más que el chapo, el chupo, más que el chespe Dice Pileja, habladoría que ni tú te la crees Antes fumabas cigarrillos y le metes al crack Pero por todo tu pecado, Jesús murió en la cruz Por el que mata, el que jale, huele mucho, te la mata Cuando se da su toque, todo se le pone mute Pero en mute, de que solo pone guapo como beta Pero los gallenas, ellos pasan su vida trinta Todo perece, nada permanece, todo se parece Siembra la data en el core, en el core, lo que te crece Alcohol, juzga y un pase, puede que me visen Pero cuando yo aterrice, montrón, puede que me pese Pero hace malabares, pasa tu fronteo Lo tenía encima del armario, como si fueran trofeo Dicen que estamos lindos, yo te veo feo Y no conocele a Quito, pregúntale a un convertido Yo to' los materiales tengo por disparate El mate, el bate, la menor que a mí me guste Cuando Quito venga, quedará, se mute Dice todo lo buscate, pues entonces la mata Que la gente mataba, tú no lo sabías, solo sabíamos todos Mato a la mata que mata cuando el mando la votó Pocaba una salida, pero no encontró Y que el vacío que tiene, tiene la forma en el sur ¿Qué pasa es que te cool? Fuma y bebes alcohol Tienes que manejarte mejor Pero Mari, lo que nosotros campeamos es mejor Tienes que manejarte mejor Que pase es que te cool Fuma y bebes alcohol Tienes que manejarte mejor Pero Mari, lo que nosotros campeamos es mejor Tienes que manejarte mejor El nuevo cáncer que capella pa' la gloria del gigante Traficante, del mensaje dirigido pa'l maleante No fumamos, no bebimos, así fluimos, no rompemos El enemigo tiembla cada vez que el micrófono cogemos En extremos nos tripeamos porque Dios tenemos Tenemos un flow que no se encuentra en ningún estado Happy sin estar drogado, en coro sin estar luqueado Estamos basados, estamos burlados, estamos limpiados Yo no le paro al que me tire Yo sé que mi Cristo vive Que no creas que hay quien flow Juega como el deseo, no escribe Me revive, en mi fluye Panajuje, no te puye En su gloria se puede ser libre Un corazón humillado recibe Capo y desacato todos los días en hueldera Y el ruidero sirve en la policía Y atentúa que tiene pana Se cree más fuerte que Chapuerto ni Montana Pero eso, amigo, eso más es falso Que tu cadena de plata Que comparte galletas hasta su papá de lata La calle engaña, salte de eso No hay progreso, algo falso, saben eso Lo que por traición tan preso Por eso no me quito, chamasquito Y si es duro campear el don Mil veces más campear a Cristo Y mientras el tigre no suelte la calle Voy a seguir campeando a Dios No importa que ya me estalle Que pasa es que te cool Fuma y bebes alcohol Tienes que manejarte mejor Cero mar y lo que nosotros campeamos es mejor Tienes que manejarte mejor Que pasa es que te cool Fuma y bebes alcohol Tienes que manejarte mejor Cero mar y lo que nosotros campeamos es mejor Tienes que manejarte mejor Deberías de sacarle licencia a tu ignorancia Y buscarle Cristo Porque Tienes que manejarte mejor 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 Hansel Studios Tienes que manejarte mejor Gracias por ver el video.